Marcos de Gran Hermano reveló cómo seguirá relación con su ex, Julieta Illescas. Marcos fue el flamante ganador de Gran Hermano de 2022 a 2023, por lo que hoy en día es el personaje más solicitado de la farándula. Ante esto, Caras lo entrevistó y le preguntó sobre cómo será su relación con Julieta Illescas. ¿Quién fue su novia antes de que ingresara al programa de Telefe? Lo primero que hizo fue contar lo mal que la pasó en su adolescencia, durante varios años estuve mal en mi adolescencia. No podía estar peor, y aferrarme a Dios me hizo salir adelante. Fue una época tormentosa desde mis 14 años. Aunque puedo decir que con el tiempo superé ese bajón, fue un proceso de mucho aprendizaje. Hoy me encanta ir a misa los domingos con mi familia. Ya en referencia a lo que espera de su expareja, el joven oriundo de Salta reveló que por el momento no se sentaron a hablar. Pero que pronto lo harán. Cabe recordar que él mismo dijo que se separaron un tiempo antes de entrar al reality. Ya que no quería exponerla innecesariamente. Por si fuera poco, hace un tiempo Illescas confirmó que su acercamiento a Ginocchio no era por fama, sino por apoyarlo para que cumpla su sueño, no me interesa la fama ni nada de esto. No me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada. Me hizo bien ver a Julie en la tribuna cuando salí. Todavía no sé qué pasará entre nosotros. Hablaremos bien cuando todo se vaya acomodando. Mis familiares le contaron que la extrañaba y ella viajó a acompañarme en la final de GH 2022, comenzó. Además confesó que la presencia de Julieta fue un plus para pelearla hasta el último en gran hermano, fue un gesto hermoso que me encantó. Tuvimos una relación antes de entrar a la casa, yo la sigo queriendo porque estuvo en muchos momentos importantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.